Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Ah, ¿tú por acá? Como decían ahí, sobreviviendo a Guazapa. Ok, muy bien. Marianela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien por aquí. La oigo bien a lo lejos, pero qué bueno que ya estés por aquí conectada. Gracias. Ok, Blanca, bienvenida. Bienvenida. Blanca, bienvenida. Crisia. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo siguió de la garganta? Ya mejor. Ya recuperada. Ya la escuchamos por acá, en la reclorecha. Buenas noches. Hola, Blanquita. ¿Qué tal? ¿Qué se nos había hecho, Blanca? Sí, lo que pasa es que ayer me tocó trabajar ya bien tarde y cuando venía en camino ya no me pude conectar. Ah, qué lástima, mire, pero qué bueno que ya la tenemos por acá, mire. Sí, ya estamos por acá. ¿Ya vi el video de la clase de ayer? No, estuve viendo el video. No, pues, ya lo vi el video. Sí, también ya respondí el examen, el laboratorio. Ah, ok, muy bien. Eso está bien, mire. Sí. Ay, mi madre, qué bueno, me voy a dejar. Cuando los ando buscando, se me pierden. Muy bien. Este, veamos, vamos a ver cuántos ya estamos conectados. No sé qué se me hizo la... Ya no son, hoy ya no son las benditas llaves, hoy son los benditos lentes. Sí, ahí. Mejor no los voy a buscar ahorita cuando los ando... Cuando no los ando buscando, los voy a encontrar. Muy bien. Ay, bienvenida. ¿Qué tal están? Gracias, licenciado. Muy bien. Ok, excelente. Cris y Vanessa, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, Giovanni, Julio, Arturo, Edwin, Andrés, Claudia, Lorena y Carlos. Bienvenidos, bienvenidos, si es que están conectados y si me escuchan, ¿verdad? Gracias. Sí, Arturo, bienvenido. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Verdad? Espero que todos estén conectados. Vamos a hacer... Hoy vamos a tener un momento de preguntas, así que... Espero... Pongan mucha atención a la clase, ¿ok? Así que... Se preparan por ahí para la dinámica del día de hoy. Como les digo, todas las semanas van a ser distintas. La primera semana les tocaba a ustedes hacer los ejercicios, ¿verdad? La segunda semana yo se los daba. Y hicimos un reto, si se recuerdan, ¿verdad? Entonces, en esta tercera semana, pues, nos toca algo que se llama varios, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer varias actividades. El día de ayer tuvimos la actividad, ¿verdad? Sobre... En un foro. Trabajar sobre... En un foro, ¿verdad? Sobre lo que eran los elementos de validación, ¿ok? El día de hoy también vamos a tener una actividad de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, es de todo lo que ya hemos visto. No voy a preguntar nada de lo que no hayamos visto, ¿ok? Así que no se preocupen. Muy bien. ¿Me confirman si ve mi pantalla de presentación? Sí, se ve. Ok, gracias. Muy bien, excelente. Vamos a comenzar con la sesión 12 y tenemos nuestra ruta de aprendizaje, el tema, objetivos, desarrollo, demostración, consultas y cierre, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante. Se llama creación de índice con vínculos, ¿ok? Pues esto se sale un poquito del tono que hemos venido trabajando a lo largo de la primera y segunda semana, puesto que rompe esquema, pero el ejercicio, fíjese bien, que vamos a desarrollar hoy, lo vamos a orientar de manera que sea algo más completo, ¿ok? Vamos a usar algunas herramientas y yo espero que si no las han visto, pues las van a investigar el día de hoy, porque esto les va a ayudar bastante a mejorar el, a optimizar el proceso de ingreso de información a excel. Muy bien, el objetivo de la sesión es implementar la creación de índices mediante utilización de hipervínculos con el fin de navegar en el libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes ya han escuchado sobre los vínculos. ¿Alguien ya ha escuchado sobre qué es un vínculo? ¿Nadie? ¿Hipervínculo? ¿Enlace, hiperenlace? ¿Les suena? ¿Ok, Sime? Un hipervínculo es para enlazarnos con otra hoja en un libro. Muy bien, correcto. Aquí eso es lo que vamos a orientar en esta clase. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una portada y de esa portada nosotros nos vamos a poder mover a todo el libro de Excel. Por eso vamos a probar con una situación real hipotética, pero real. Muy bien, entonces, ¿cómo crear un índice en hojas de Excel? Bueno, cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas, ¿verdad? A las que deseamos acceder de forma rápida, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permite encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Es decir, es como cuando hacemos un índice en Word. ¿Alguien ya ha hecho índices en Word? ¿Se han fijado que si ustedes mueven el mouse sobre el índice y se colocan sobre un tema en específico, presionan la tecla Control y le dan clic, automáticamente son redireccionados a la parte del documento donde se encuentra ese tema? ¿Sí? ¿Alguien ya lo ha hecho o alguien no lo ha hecho? ¿Claudia? ¿No? No. Ok, los invito a que tomen mi curso. No, mentira, no me agarrega ni eso. Los invito a que estudien en Word, ¿verdad? Porque si hay, fíjense que la portada, el índice, ya se puede hacer automático. La bibliografía se puede hacer automática, ¿sí? Hasta inclusive en Word se puede también el glosario, ¿sabían ustedes? Todo eso ya se puede hacer automático, ¿verdad? Entonces, el índice o hipervínculo lo que nos va a permitir es que nosotros nos vamos a mover de un punto del documento a otro del mismo documento. Bueno, realmente hay varios tipos de vínculo. Nosotros lo vamos a ver por acá. Veamos, vamos a crear, dice por acá, un índice de hojas manualmente. Hay un método que es automático, pero se necesita lenguaje de programación para poderlo hacer automático. Y nosotros todavía no hemos llegado ahí. Lo más común, dice por acá, es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos al resto de la hoja y la creación del vínculo. Imagínense, es tan, pero tan sencillo crear un hipervínculo, ¿verdad? Que lo podemos hacer desde el menú insertar, lo podemos hacer desde el menú submenú que aparece al dar clic derecho, ¿verdad? Entonces, seleccionando lo que es la opción de hipervínculo. Y cuando nos aparece, cuando abrimos hipervínculo, nos aparece esta ventana, ¿sí? Les explico. De lado izquierdo aparecen cuatro botones, ¿sí? ¿Cuál es el primer botón que aparece debajo de vincular A? ¿Sí, Lee? ¿Se alcanza a ver el primer botón que aparece debajo de vincular A en la ventana? ¿Sí? ¿Cómo dice? Sí se ve. Archivo o página web existente. Muy bien. Es decirle que yo puedo vincular un texto a una página web, ¿sí? O a un archivo, ¿sí? ¿Cuál es el segundo, Orlando? El que está debajo de archivo o página web existente. ¿Cuál es el lugar de este documento? Ah, muy bien. Ese es el que vamos a ocupar nosotros. ¿Qué nos va a llevar a ciertas ubicaciones que se encuentran dentro del libro de Excel? Marianela, ¿cuál es el tercero? Crear un nuevo documento. Ah, o sea que un vínculo o hipervínculo me podría ayudar a mí a crear o abrir un nuevo documento de cualquier programa, Cris, de cualquiera. Y el último, Cris, ya, Flores. Dirección de correo electrónico. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los cuatro tipos de formas de vincular en Excel? Archivo o página web existente, uno. Lugar de este documento, dos. Crear un nuevo documento, tres. Y el otro en la dirección de correo electrónico. Entonces, estamos hablando de cuatro formas. Fíjense bien, yo voy a dedicarme ahorita a explicarles el segundo, ¿ok? Estamos. El segundo donde hablamos sobre el lugar del documento, ¿ok? Estamos. Bueno, de eso se trata la clase. Entonces, en este cuadro de diálogo nos permite crear un hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro. Y es precisamente la opción que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Esto que dice acá texto, me voy a marcar en este momento. En un cuadrito, ¿sí? En un cuadrito. Esto es lo que se va a ver en la celda. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, en este caso, acá es a donde se va a hacer referencia al vínculo. Luego, aquí dice en qué celda lo vamos a poner el vínculo, miren. Y ahí puedo escribir, aunque yo esté en A99, si yo le pongo A1, en A1 se va a escribir lo que dice aquí arriba, ¿ves? ¿Sí? Porque yo aquí le estoy diciendo en qué celda lo quiero, ¿ok? Estamos. Muy bien. Entonces, después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en el botón Aceptar para, obviamente, crear el hipervínculo. ¿Sí? Y como les digo, también tenemos, deberemos de crear un hipervínculo en las otras hojas para regresar al índice. ¿Sí? Estamos. Lo pongo de esta manera, miren. Imagínense que yo tengo, imagínense que yo tengo mi primera hoja y tengo una, dos y tres hojas más. O sea, el libro es de cuatro hojas, ¿ok? ¿Sí? Entonces, como este es el índice, le voy a poner aquí índice, ¿sí? El índice me tiene que permitir, ¿qué? Me tiene que permitir ir a la hoja, a esta, a esta, y también a esta, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que me permite, me tiene que permitir el índice. ¿Se comprende esto? Pero cada una de las hojas también me tiene que permitir retornar a quién. ¿Retornar a? ¿Hola, hola? Índice. Correcto. Y también tengo que tener la oportunidad, la opción de moverme entre hojas, miren, que no están vinculadas. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, miren. Si estoy en la hoja dos, puedo irme a la hoja tres. Si estoy en la hoja tres, me puedo ir a la hoja cuatro. Si estoy en la hoja cuatro, puedo regresar a la tres, y de la tres regresar a la dos, y de la dos regresar a la uno. O sea, en otras palabras, una conexión entre todas las hojas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esta es, como les decía, la forma en que se crean manualmente cada uno de los cifervínculos. Y esto es lo que va a permitir es que nosotros, luego de tener tal vez documentos bastante tediosos, donde uno hay que andar buscando. A mí ya me ha pasado que yo tengo un documento de ocho, diez hojas, y a veces no ubico algunas hojas de mi libro. Entonces, es por eso que esta es una buena práctica para que nosotros trabajemos con Excel. Y como les decía, hay una forma de hacerlo automáticamente, pero usando macros, ¿verdad? Pero como por ahí todavía no nos corresponde, ¿verdad? Así es que, dicho sea de paso, sería como la teoría prácticamente de esto que usted diría. Preguntas. Preguntas. Es momento de de que salgan las dudas. No. Sí. Hoy están bien calladitos y hoy es martes. Ajá. Bueno, vamos a ver esto para acá porque no se pone espacio. ¿Sí? ¿Preguntas? Marianela. Orlando. Por el momento. No, no, no. Por el momento se bien. ¿Se ha comprendido la teoría, digámoslo así? ¿O creen que con la práctica se va a despejar toda duda? ¿Qué dicen ustedes? Sí, también con la práctica pues va a quedar más claro. Ok, muy bien. Mauricio, ¿qué dices? Jocelyn, hoy están bien calladitos. Tengo que hacerlos hablar así como a cucharitas. Todo claro por el momento. Yo no tengo dudas. Ahí quizás solamente en práctica que se van a despejar, ¿verdad? Y todo eso. Pero todo claro. Ok, muy bien. Entonces los invito a que abran su Excel. ¿Verdad? Y abran, no vayan a abrir en el que están haciendo los ejercicios. Abran uno nuevo, por favor. Porque aquí vamos a, en la temática de ahora para el viernes es mucho, es bastante fácil. Si gustan, lo van haciendo conmigo. Estamos. Yo voy a tratar la manera de ir dando algunos minutitos de espacio. Me parece, espero que ya estén listos. Y si hay alguna duda, pues, si la puedo solventar en el momento, se la solvento. Y si no, pues, van a tener que revisar o checar el video mucho más tarde, ¿verdad? Algunos, gracias a Dios, lo revisan, den un like ahí en la plataforma, por favor, de YouTube, ¿verdad? Para saber que ustedes lo están revisando. Muy bien, tenemos abierto ya nuestra hoja de cálculo, ¿verdad? Ustedes vean ahí, tengo una hoja nada más, ¿sí? Y vamos a, ¿cómo se llama? A generar un pequeño sistema, lo vamos a llamar así, un sistema, ¿verdad? Para un restaurante, ¿sí? Entonces, vamos a crear la primera hoja, la vamos a llamar portada, ya saben cómo se le cambia el nombre, ¿verdad? ¿Saben cómo se le cambia? Ok. Muy bien, doble clic donde dice hoja 1 y borran y colocan el nombre nuevo, entonces, le vamos a llamar portada, aunque ya voy a ver si se lo cambiamos. Vamos a agregar una hoja en donde vamos a colocar pedidos, mira, ¿sí? Luego vamos a crear otra hoja que se va a llamar clientes, ¿ok? Luego vamos a crear una hoja que se llame venta, ventas, ¿sí? Y vamos a crear también una que se llama informe, miren, ¿sí? Me confirman cuando ya lo hayan hecho. Y regresamos a portada. He hecho. Excelente, muy bien. Listo. Muy bien. Ya. Listo. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer otra cosa en la portada porque a mí no me gusta que se vean la, se vea la cuadrícula porque vamos a hacer una pequeña, a esto se le llama interfaz, ¿ok? Fíjense bien lo que vamos a hacer y si gustan van conmigo. Voy a ir. La celeste. ¿Hola? Sí. Hola, hola. Oye que alguien habló por ahí. Nos vamos a ir a la ficha vista, miren, y le damos un clic y aquí en vista vamos a generar, vamos a ver que hay un grupo que se llama mostrar y en mostrar hay cuatro opciones que están checadas. La primera regla, esa no la vamos a quitar, la otra es barra de fórmulas y le clico, quito la barra de fórmulas, pero solamente, pero es para todo el documento, miren, pero esa la vamos a dejar. Los encabezados, ¿ven? Pero solamente para la portada, miren, y las líneas de cuadrícula. Entonces, en otras palabras, queremos que me quede así como lo están viendo ahorita, sin encabezados y sin líneas de cuadrícula, bien, hágalo por favor. Hecho. Muy bien, excelente. Los demás. A ver. Listo. Listo. Muy bien, excelente. Bueno, voy a ir contando así con los que me van contestando, porque eso es lo que quiero ir a mí. Vamos a inicio nuevamente, fíjense bien, está una portada, perdón, no, no hay inicio, hay insertar, perdón. Y ahí en, en el menú, o en la ficha, vamos a ir a ilustraciones, y en ilustraciones buscamos formas, miren, quiero que den click y busquen esta forma, vamos a usar una de los rectángulos, vamos a usar la última que se llama rectángulos, esquinas diagonales, redondeadas. ¿Me avisan si ya la encontraron? Sí. Dale, ok, dale, los demás, van a contestar ahí, por favor. Ya. Sí, ya. Sí, ya. Le vamos a dar un click, miren, y sin miedo al éxito, como dicen por ahí, vamos a dar un click y vamos a dibujar la interfaz, miren, qué bonito, le damos un click. ¿Sí? En este momento les voy a dar libertad para que ustedes le cambien los colores, al darle click y al insertarlo, se generó un menú que se llama formato de forma. Aquí hay estilos de forma y hay rellenos de forma y también contorno, o sea que le puede cambiar el contorno, miren, puede escoger uno de los que ya están acá o puede venir acá y escoger degradado, por ejemplo, este verde está bonito, miren, vean, el relleno de la forma, ya lo cambiamos, puede ser morado, pero busquen un color que les agrade, les doy un minuto para que busquen el color que mejor les parezca, háganlo por favor, yo voy a seleccionar este, pero le voy a dar un degradado, y quiero ver si podemos estar más degradados, relleno degradado, vamos a cambiar, un relleno muy fuerte, me parece este, no importa, y ahí lo vamos a dejar, yo lo voy a dejar así, me van avisando por favor cuando hagan ustedes su, hayan escogido su color, le pueden poner un borde también, si, si el borde que tiene no le gusta, pues pueden agregar ustedes uno para que sea diferente, cada uno va a hacer su propia, su propio estilo de interfaz, ok, me avisan, listo, excelente, muy bien, fíjense que es lo que vamos a hacer en este momento, vamos a ir a, les voy a dar una página web, si, para que ustedes trabajen en ella, si la tengo, platicón, creo que se llama, vamos a ir a esta dirección, miren, si los podemos, les doy esta para que ustedes la descarguen, se llama platicón, sí, y quiero que busquen lo siguiente, miren, voy a ver si me puedo loguear yo, ok, muy bien, vamos a buscar para nuestro proyecto, cuatro íconos, vamos a ver si encontramos algo relacionado con pedidos, vamos a buscar ahí, pedidos, y dice que hay ocho mil ciento cinco íconos, miren, entonces, vamos a buscar, esto, miren, se lo voy a, les voy a dar el enlace para que lo descarguen, y lo que tienen que ver es esto, miren, antes de darle descargar, tienen que seleccionar aquí, PNG, sí, y lo vamos a seleccionar lo más pequeño posible, recuérdese, 24PX, le damos un clic, y ahora dice descargar gratis, miren, cuando ustedes vean descargar gratis, esperan un momento, aparece esto, y aquí aparece el esto, les voy a dar el enlace para el mismo ícono, permítanme, quiero ver si puedo, compartir, vamos a ver si es este, me dicen, ahí les mandé ese, a ver si es este, me confirman, vaya, después de pedido, vamos a buscar uno para clientes, miren, borramos, este, le puede servir para cualquier cosa, sí, borramos y buscamos clientes, hay 7,000, 77,518, vamos a buscar uno, y, damos, cliente, clienta, yo les voy a dar, damos uno que se mire así, este, este, esto es esta, figura, miren, lo mismo, vamos, clic acá, 24, y le damos descargar, sí, el enlace que les mandé, ¿les sirvió, o no les sirvió? sí, ok, ahí les mandé el otro, vale, luego de clientes, tenemos, ventas, e informe, ponemos aquí, ventas, y, de íconos, tenemos 50,435, vamos a poner uno de color, a, acá como este, miren, aquí está cerca, le damos clic, acá, y recordemos, que lo estamos bajando, en 24, PX, PX, ¿qué es? Es, pixel, ¿verdad? entonces, ahí está el cuarto ícono, y por último, le dije, informes, o informe, vamos a ver, y me gusta, me ha gustado este de acá, igual lo mismo, miren, y le descargamos, antes de que se me olvide, necesitamos dos iconos más, ya les voy a explicar por qué, necesitamos un ícono, que se llama, ¿alguien sabe qué significa, home? Casa, es casa, pero en sistemas, se le conoce como, inicio, ¿ok? Vamos a descargar esta casita, también, miren, en 24 píxeles, acuérdense, ponerle 24 píxeles, si no, no le va, no le va a dar, ¿verdad? Me, me avisa quien ya tiene, casi todos los elementos descargados, y una flecha, vamos a descargar una flecha, no vamos a usar de la D, de la D, de la pixel, perdón, y vamos a buscar una flecha, vamos a ocupar, una eterna de colores, esta, miren, le damos clic, lo mismo, eh, descargamos, y ahí les comparto, me avisan si les compartí, los seis íconos, cuatro, seis íconos, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí estamos, esta herramienta, no sé si alguien ya la había utilizado antes, sí, Orlando, creo que sí, ¿verdad? No, Melvin, Julio, Rebe, ¿verdad? me avisan, le voy a dar un minutito, o dos minutitos, para que descarguen las imágenes, ahí está, Blanca, ya nos compartió un ícono por ahí, voy a ver si se los puedo compartir, también por acá, hay un ícono que se repite, ¿será que me equivoqué en uno? ¿me avisan? No, yo tengo los, ah, sí, 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 hay uno, el de pedido, pedido, el de cliente, no está, voy a buscar el de cliente, que no me acuerdo, voy a ver, ese creo que no les mandé, ventas, clientes, creo que era el de una, de una chica era, ¿verdad? con una bolsa, ¿verdad que sí? Lo voy a volver a ver, ah, creo que le di, le di este, ajá, sí, ah, pues sí, aquí es el del cliente, ahí van a visitar, se me había ido, es cierto, verifiquen ahí, si están todos, ahí los acabo de mandar, son cuatro íconos, y, eh, dos de, uno, una casa y una chichita, ¿verdad? Quienes ya los vayan, los hayan descargado, me confirman, sí, por favor, les iba a enseñar otra herramienta, pero, creo que no me va a dar mucho tiempo, sí, muy bien, ya los descargó, María Elena, sí, ahorita, ya lo completé, muy bien, en lo que están sus compañeros descargando, quiero que vean, lo que voy a hacer, me voy a ir a traer, los seis íconos, a Excel, sí, me voy a ir a insertar, vengo aquí donde dice, imágenes, y, este dispositivo, miren, y me voy a ir a la carpetita, desde el cliente, porque, no, que no está compartiendo, ah, perdón, 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 ahorita, sí, hoy sí, ¿no? hoy sí, ok, entonces, nos vamos a insertar, miren, en el grupo de ilustraciones, buscamos imágenes, y, en el menú, seleccionamos, este dispositivo, le vamos a dar un clic, y nos va a aparecer esta ventana, y, yo, vamos a ir a buscar, las, las imágenes, que vamos a descargar, en descarga, porque ahí es donde, por lo regular, quedan, entonces, tenemos pedido, cliente, ventas, informe, tenemos la casa, y tenemos la flecha, con shift, seleccionado, desde pedido, hasta flecha, voy a dar un clic, miren, y se van a agregar, todas, las imágenes, le damos insertar, y aquí están, miren, vamos a, por ahí, en algunas, creo que sean, un poquito deformado, porque están en, están muy grandes, y vamos a, a reducirlas, ¿ven? ¿Sí? Ay, que, 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 que me deformaron, demasiado, bueno, vamos a ver, tiene, 1,96, por 1,96, entonces, un cuadrado, 6, las voy a hacer pequeñas, porque no sé, que fue la profesión, 1,96, 1,96, bueno, todas, tienen, todas, le vamos a poner, 1,96, para que se vean, se vean así, no sé por qué, creo que, nos pasamos, con el pixelaje, yo, porque la vez pasada, me quedaron muy grandes, ahora, me quedaron, demasiado pequeños, 1,96, todas, tienen 1,96, miren, si, estas dos, las voy a dejar, aquí afuera, si, y, vamos a colocar acá, verdad, vamos a colocar, eh, vamos a seleccionarlas, todas, y las vamos a alinear, miren, si, las vamos a alinear, horizontalmente, vean, ahora si, las vamos a poner aquí, en el centro, me avisan, cuando ya hayan colocado, estas imágenes, ahí, por favor, en ese orden, recuérdense, que estos pedidos, ya, ya los vamos a identificar, mejor, ahora, coloquen las imágenes, verdad, lo más centrado posible, si, y estas dos, dejenlas aquí afuera, yo creería, que, vamos a ver, voy a probar, con el, con otra resolución, a ver cuál, cuál, cuál se hubiera visto mejor, vamos a darle, de 64, ah, ok, 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 ya, creo haber entendido, qué es lo que pasó, vamos a ver, si esto tiene mejor resolución, sí, sí, tenía mejor resolución, este, se hizo, 1,96, sí, se mira mejor, en qué resolución, lo descargué, permítame, en 64, creo que está, bueno, pero ahorita, para el ejemplo, vamos a usar, ese, no hay ningún problema, sí, después vamos a, vamos a ver, es que la vez pasada, en la clase anterior, usé una más grande, y, créeme, que, se espantaron, muchos, muchos participantes, porque vieron demasiado, grandes los, los íconos, y dijeron, guau, ¿quiénes ya lo, tienen así, por lo menos? Sí, sí, ya, ok, muy bien, Blanca, ya, dice excelente, muy bien, ahora vamos a hacer, el siguiente paso, miren, vamos a venir aquí, lo dice insertar, y aquí en insertar, vamos a buscar, porque inicio, no lo tiene, vamos a venir a insertar, y aquí hay una herramienta, que se llama, insertar WordArt, o, muchos les dicen, WordArt, ¿verdad? pero es, una herramienta, para, incluir textos, con, toque artístico, entonces, vamos a darle click acá, y vamos a seleccionar, este con, relleno blanco, miren, voy a dar un click, y me aparece esto, miren, y el primero, se llama, pedidos, ¿verdad? les voy a dar un truco, miren, lo van a colocar, por debajo, obviamente, le vamos a bajar, el tamaño, por lo menos, de unos 24, miren, sí, y vean lo que voy a hacer, por favor, ahorita tengo, la herramienta seleccionada, voy a presionar, la tecla, a, control, y lo voy a poner, en la orillita, del recuadro, miren, y aparece un signo más, miren, si le doy click, y lo muevo, vean lo que sucede, duplico, miren, y aquí le pongo, clientes, en mi múscula, clientes, sí, y vuelvo a hacer lo mismo, miren, click, vean, acá, ventas, y por último, otra copia, acá, informes, miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar click, a los textos, manteniendo pulsado, la tecla, shift, y la vamos, y nos vamos a venir, a formato de forma, y le vamos a dar alinear, otra vez, entonces le vamos a dar horizontalmente, vean, sí, para que se alineen, y también lo vamos a distribuir, horizontalmente, vean, para que tengan la misma, ¿cómo se dice? la misma distancia, entre un texto, y otro texto, bien, sí, vamos a mover, este un poquito para acá, vamos a distribuirlos, un poco mejor, de igual manera, alinear, distribuir, horizontalmente, bien, ahí está, y con este mismo, texto, insertar, vamos a ponerle, nombre a este sistema, le vamos a llamar, con este, sistema, como es de, de un restaurante, sistema, resto, grande, y le vamos a poner ahí, unas comillas, porque es un sistema, del control de los pedidos, sí, mira, y ya lo puede colocar ahí, le voy a dar ahí, un tiempito, para que lo hagan, sería alinear, vale, aquí, los textos, bien, con chip, los seleccionan, se viene aquí, a formato de forma, y aquí en alinear, primero, los distribuye horizontalmente, perdón, los alinea horizontalmente, y luego, los distribuye, horizontalmente, para que tengan, el mismo, el mismo espacio, entre las palabras, sí, me avisan, cuando ya estén ahí, porque lo de crear el vínculo, va a ser tan fácil, que me van a decir, bueno, porque ya no empezamos por ahí, no hay, pero, era para que trabajáramos, un poquito más, esto, estamos haciendo, verdad, bien, puede servir también, para un control de estudiantes, donde tengamos asistencias, reuniones, notas, trimestres, etcétera, entonces, o para una pequeña empresa, que usted quiera sistematizar un Excel, esto lo puede hacer, de esta manera también, vale, me avisan, un poco más, claro, y y o si tienen alguna duda del proceso acuérdense que les voy a dar el video para que ustedes lo puedan checar nuevamente para que podamos avanzar ahorita no importa si por ahí el icono les ha quedado un poco más arriba o más abajo estos detalles pues obviamente con la práctica lo van a ir mejorando ¿sí? vale muy bien Andrés ¿cómo vamos? hola ¿cómo vamos ahorita Andrés? un poco perdido pero voy a ver es que tengo problemas de conexión me conecto o desconecto como acabo de llegar a la casa un ratito pero voy a ver el video me comprometo a verlo para blanca ¿cómo vamos? tenía dificultades para hacerlo chiquita pero ya estuvo ok para hacer pequeñas las imágenes dice sí aquí le da clic o doble clic mejor dicho mira y se le abre este menú de formato de imagen y aquí hasta el fondo dice tamaño aquí le cambia lo que esté por el 1.96 ¿verdad? porque si le damos más se van a ver más este ajá desconfigurada la imagen por la resolución que tiene bueno vamos ahora con la parte más importante pónganme mucha atención acá vamos a si ustedes se piden tenemos las hojas pedido clientes ventas e informes me voy a copiar este texto para que ustedes vean que si funciona aquí en pedidos lo voy a pegar y le voy a poner pedidos mira aquí en clientes también lo voy a pegar y le voy a poner clientes mira para que usted vea que nos estamos moviendo aquí también lo vamos a colocar y le vamos a poner ventas mira y por último aquí lo vamos a pegar y le vamos a poner informes si estamos ventas clientes pedidos e informes bien vean estoy en una hoja diferente bien si y aquí está la portada ahora me voy a llevar estos iconos los voy a copiar fíjense bien en todos los voy a pegar como por acá en la L miren vean aquí en la L lo voy a pegar y ahora me voy a venir a pedidos pedidos puede retroceder y puede adelantar entonces voy a duplicar esta imagen miren la voy a duplicar pero que voy a hacer con la flecha la voy a girar miren acá mira sí entonces voy a agregar esto también en clientes en ventas pero en informe qué va a pasar esta flecha ya no va la voy a eliminar sino que tiene que ir esta se entiende o sea de portada puedo ir a cualquiera pero de pedidos yo puedo retroceder a índice bueno quizás no voy a quitar esta mejor aquí voy a de pedidos puedo ir ahí ahí dice que va a ser esta que es la portada o al siguiente que es cliente de aquí sí puedo regresar a pedidos o me puedo ir a ventas y me puedo ir a inicio en ventas también me puedo ir a inicio o me puedo ir a informes o me puedo ir a clientes y en informe me voy a poder ir a inicio o a ventas que es el que está atrás sí pónganme mucha atención porque lo voy a hacer bastante práctico vean primero voy a configurar ahora sí ya puedo eliminar estas dos miren ya no las necesito vean cómo quedó al final portada pedidos clientes ventas e informe miren sí muy bien voy a portadas lo primero que voy a hacer es vincular pedidos esta imagen con esta hoja miren le doy clic acá regreso clic derecho miren vínculo miren y en la ventanita que me aparece me voy al lugar de este documento miren le van a dar un clic y que ven acá chicos que ven la lista de los de lo que tenemos la lista de las hojas entonces esta para dónde quiero que vaya esta pedidos entonces selecciono pedidos miren y voy a aceptar ven lo mismo voy a hacer con esto ven clic derecho vínculo este es clientes clic derecho vínculo este es ventas clic derecho vínculo este es informe sí ahora veamos si funciona voy a dar clic afuera miren y vean lo que pasa cuando me pongo encima de ellos miren que ven que es lo que logran ver se alcanza a ver lo que pasa una manita y eso que significa que cambia el puntero y ese cambio el puntero que significará que lo que está por dentro es un correcto va miren cuando yo le dé clic le voy a ahora mismo me le he dado clic ven le voy a dar clic a pedidos miren a dónde me mandó me mandó a la hoja llamada pedidos y entonces aquí puedo agregar los pedidos del restaurante este botón al darle clic me tendría que regresar a la portada pero todavía no está configurado miren veamos clientes me trajo a clientes miren este aquí en ventas me trajo a ventas y este aquí de informes me llevó a informes miren aquí nos hace una esto pero estoy regresando de forma manual a la portada que es lo que le hace falta a esto en las otras hojas ¿qué hace falta? regresar regresar a la página principal ajá pero necesitamos configurar estas miren ahora vayan viendo el hilo clic derecho estoy en pedido vean estoy en la primera hoja después de la portada clic derecho vínculo y estoy en pedidos quiero regresar a ¿a dónde? portada correcto entonces le doy clic en aceptar miren y esta que está en portada la siguiente ¿quién es? cliente entonces clic derecho vínculo clientes miren y le doy a aceptar entonces ahora esta me lleva a la siguiente hoja ahora aquí tengo que hacer lo contrario ¿verdad? clic derecho vínculo portada miren para avanzar aquí ¿qué hoja sigue para después de clientes? ventas entonces aquí vamos a vincular con ventas y este ¿con quién lo vincularíamos? pedidos correcto entonces este con ventas clic derecho vínculo ventas y este clic derecho vínculo pedidos miren vamos con el siguiente como ya puedo avanzar o pudo este aquí en ventas lo mismo miren clic derecho vínculo portada ¿quién está después de ventas? informe ¿quién está antes de ventas? clientes entonces aquí va informe y aquí va a ir clientes miren clic derecho vínculo informe aceptamos clic derecho vínculo clientes miren y aceptamos hoy podemos ir a la última y aquí es ya de regreso esta va para la portada vínculo portada y este como ya no hay nadie adelante solo puede ¿qué? solo puede retroceder regresar regresar o retroceder o retornar entonces ¿quién está antes de informe? ventas ventas entonces ahí miren clic derecho vínculo y ventas miren y ya terminamos nuestro proyecto entonces miren aquí ya estamos nosotros para trabajar con las pestañas ya no necesito irme a las pestañas miren si quiero agregar un pedido me vengo para acá si no si quiero agregar un cliente si quiero agregar una venta y si quiero mostrar el informe miren ¿sí? entonces preguntas esto es lo más eh digámoslo así complicado digámoslo así pero el crear un hipervínculo es sumamente fácil ¿sí? Claudia ¿se salió? creo que se salió tuvo problemas preguntas ¿se ha comprendido? inclusive esta esta imagen azul de fondo podría ser una imagen para que se mire mucho más agradable a la vista del usuario en este caso ¿sí? ok preguntas ¿sí? 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 una pregunta si está claro licenciado por el momento está comprendido muy bien entonces fíjense bien lo que van a hacer ustedes eh quiero ver si ya se conectó Claudia que me confirme para escuchar las indicaciones muy bien muy bien ustedes van a hacer este ejercicio ¿sí? en una hoja aparte como la están haciendo en este momento espero yo que lo hayan podido hacer la gran mayoría ¿qué me van a entregar de tarea? ¿sí? esa es la pregunta del millón porque si ustedes se fijan este libro tiene una dos tres cuatro cinco hojas ¿ok? ¿estamos? bueno ¿qué es lo que me va a entregar usted? necesito que en la hoja donde vaya el ejercicio doce que corresponde a este día en el archivo semana tres ¿verdad que se comprende lo que estoy diciendo ahorita? el archivo de tareas que se llama semana tres ¿qué van a poner ustedes en la hoja de hoy? fíjense bien lo que van a hacer voy a simular que yo voy a abrir mi hoja de excel que se llama semana dos ¿sí? lo voy a explicar así porque si no se me van a confundir tenemos el ejercicio once que hicieron ejercicio once que hicieron ayer y aquí iría el ejercicio doce miren que es el que van están haciendo hoy ¿qué van a hacer ustedes? ¿bien? van a tomar cinco capturas la captura de portado de pedidos de clientes de ventas y de informe vale ojo aquí no voy a poder evaluar si los vínculos funcionan ¿sí? ojo con esto yo espero que todos lo puedan hacer ¿ok? esta semana es de entregar evidencia ¿sí? entonces ¿qué van a hacer ustedes? le van a tomar captura a este excel miren y lo van a pegar en el otro excel miren aquí ¿vean? le van a poner aquí y le pueden cambiar el tamaño para que para que se logren ver aquí está la primera miren ¿sí? voy a la segunda hoja y le doy lo mismo miren aquí lo voy a pegar a la parte miren este tiene 16.30 16.30 ¿sí? entonces al final yo al reducir esto tengo que ver cinco imágenes aquí ¿se comprende la tarea? claro como les explico solamente solamente quiero que me dejen evidencia de que lo hicieron si funciona o no eso ya recae en su responsabilidad ¿estamos? pero pero por favor traten de hacerlo ¿ok? y para que se vea mejor aquí en pedidos háganse una tablita de pedidos aquí una una tablita de clientes una tablita de ventas y una tabla simulando un informe así pero con información aquí se hizo de un restaurante prácticamente ¿verdad? entonces para que se vea que ustedes han estado trabajando ahí ¿verdad? y el día de mañana les estaría yo entrega mostrando cómo se vería esto ya ¿verdad? con información digamos así de tablas ¿ok? ¿estamos? ¿preguntas? ¿qué les pareció la página del recurso de los íconos? pues estuvo bien dinámico sí ¿verdad? la verdad que también esa página les puede servir a ustedes ¿verdad? en algún momento necesitan algún recurso de imagen y es gratuito eso es lo bueno ¿verdad? gratis dicen por ahí no se den el escuchado al muchacho ese de las redes sociales que dice por ahí ¿verdad? muy bien ha sido todo por el día de hoy ¿verdad? les agradezco mucho espero se haya comprendido la indicación de la tarea ¿verdad? por favor son cinco capturas ¿ok? de pantalla de su Excel ojo se tiene que ver la fecha y la hora eso sí por favor ¿sí? son indicaciones importantísimas muy bien les voy a tomar la captura de la asistencia por favor me confirman estamos listos a la cuenta de tres les tomo la foto ¿ok? uno sonrían dos y tres muy bien les voy a estar mandando en un momento lo que es la asistencia virtual para que la puedan dejar marcar por favor marquen la verdad después me dicen mira yo lo cierro en quince minutos así es que por favor no vayan a estar ahí ¿verdad? que miren que no sé que ya ya he dado varias chancecitas por ahí ahorita estoy colocando la asistencia ¿ok? tienen quince minutos pasen feliz feliz noche y bendiciones nos vemos el día de mañana ¿ok? feliz noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches